El signo de Baby Sassix nació y aún no se anunció. Todas las señales que nos hacen pensar que el bebé de Meghan Markle ya nació el silencio de Meghan y Harry sobre el nacimiento del bebé a medida que pasa la fecha límite de su embarazo ha desatado la teoría de que el bebé Sassix ya nació y no nos lo han informado. La agenda de Harry el palacio de Buckingham acaba de anunciar de que el príncipe Harry viajará a Holanda el 8 de mayo, en solo una semana, una información que levantó todas las alertas. Aquí porque lo creemos. A pesar de lo cerca que debería estar el nacimiento de su hijo, según el comunicado Harry estará fuera del país en un evento oficial en Ámsterdam y posteriormente viajará a la Haya donde hará el anuncio de la cuenta atrás para los juegos Invictus de 2020. Debido a la relación que hemos visto entre la pareja y a lo comprometido que se ha mostrado Harry con la paternidad, parecería imposible que decidiera viajar dejando a Meghan a punto de dar a luz. La fecha límite en octubre pasado, Kensington Palace anunció el embarazo de Meghan Markle justo al inicio de su viaje oficial por Australia. Aseguraron que la fecha del nacimiento es que sería en la primavera 2019. Cuando en enero de 2019 una fan en Berkangeet le preguntó específicamente a Meghan por la fecha, ella reveló que en algún momento entre finales de abril y principios de mayo. Tras unas declaraciones posteriores de su amigo George Clooney, la nueva duda te parecía ser entre el 12 de abril y el 10 de mayo. Siendo Meghan una mamá primeriza, no sería raro que se adelantara la fecha del parto. La ambulancia rondando el viernes pasado la misteriosa aparición de una ambulancia en los alrededores de Fragmore County en el castillo de Windsor. La nueva casa de los Sussex, hizo pensar que Meghan estaba por dar a luz. Y es que ante la posibilidad de que Meghan eligiera un parto en casa, tenía sentido que la ambulancia estuviera allí de manera preventiva en caso de complicaciones que la forzaran a asistir a un hospital. Sin embargo, todas las especulaciones fueron apagadas por el propio servicio de ambulancia South Central que da servicio en Windsor. Por medio de un comunicado informó a los medios que estaba allí presente solo como parte de un entrenamiento, el servicio de ambulancias de South Central continuará atendiendo a todos los pacientes en Windsor de la manera habitual. No es posible comentar sobre el movimiento general de ambulancias en el área de Windsor y se debe respetar la confidencialidad del paciente en todo momento. Además, no hacemos comentarios sobre asuntos operativos relacionados con los miembros de la casa real. Explicaron. Las visitas reales y el nacimiento ya ha ocurrido, entonces cobraría más sentido la visita que hizo la reina Isabel II el domingo pasado a la casa de Meghan y Harry. La monarca de 93 años acudió a la recién renovada casa Los Sassics, Fragmore Cottage, poco después de Pascua. Según algunos informes, la pareja le dio el tour a la reina por la casa que ella les regaló y que se encuentra en los alrededores del palacio de Windsor, a 25 millas de Londres. El mismo fin de semana, la revista Harper's Bazaar publicó que el príncipe William y su esposa Kate Middleton pasaron a hacerles una visita, tras la misa del domingo de Pascua. William y Kate la visitaron ya que le fue imposible asistir a la misa, querían ver cómo lo está llevando. Fue una tarde amorosa, dice una fuente a la revista. Su madre cerca según informó en Tartain Mountainite, la mamá de Meghan Markle llegó a Londres el 12 de abril pasado desde Los Ángeles para recibir a su primer nieto. La última vez que se le fotografió fue aún en Estados Unidos paseando a sus perros. Sin embargo, fuentes del diario The Sun aseguraron que desde el anuncio del embarazo de Meghan, su madre había decidido pasar una temporada en la casa de los próximos padres para recibir la llegada del bebé Sassix. Su maquillista lejos el maquillista Daniel Martín, quien estuvo con Meghan el día de su boda, anunció en un post de Instagram que asistirá de Makeup Show en NY el 5 de mayo. Un evento más que hace pensar que el bebé tendría que llegar antes de esa fecha. Y es que hace unos días, se supo que Martín estaba en Reino Unido gracias a una publicación en sus redes sociales. Martín es uno de los mejores amigos de Meghan, la maquilló en su boda y estuvo presente en su Baby Seawar en febrero. La última publicación anunciando que está en Marruecos, podría indicar que ya maquilló y preparó a Meghan para la famosa y esperada primera foto del bebé. El viaje de Carlos y Camilla a los abuelos del niño tienen un viaje programado a Alemania para los próximos días. La pareja viajará el 7 de mayo por tres días. Con la relación que se ha visto que han establecido en estos meses, se espera que Carlos y Camilla quieran estar cerca de Meghan para el nacimiento. Una razón más para pensar que podría haber sucedido ya. La advertencia hace unas semanas, cuando más fuertes estaban las especulaciones sobre el nacimiento del bebé Sassix. Los próximos padres publicaron un comunicado asegurando que mantendrían en privado los detalles del nacimiento. Hemos tomado la decisión personal de mantener los detalles sobre la llegada del bebé en privado, dijeron. El duque y la duquesa compartirán las emocionantes noticias con todos ya que hayan tenido la oportunidad de celebrar en privado como una nueva familia, escribía el comunicado del palacio de Buckingham. Con estos antecedentes, no es difícil pensar que el bebé pudiera haber nacido en los días pasados y los nuevos padres están tomándose su tiempo para hacer el anuncio en sus redes sociales. La confusión en caso de que el bebé hubiera nacido y ellos no quisieran informarlo aún, la constante presencia de Harry en público sería una buena manera de confundir a la opinión pública. El príncipe estuvo presente en el Maratón de Londres el sábado pasado, un evento del cual forma parte desde 2012 con su fundación benéfica. Poco antes, precisamente el 25 de abril, Harry asistió de forma sorpresiva con su cuñada Kate Middleton a los servicios conmemorativos de Landsat Day. Pero quizá el susto más grande lo ocasionó la propia Casa Real con la publicación de la imagen de un bebé recién nacido en su cuenta de Instagram. Se trataba de la condesa de Wesax en su visita por India. Que honra a ciudadanos fallecidos en Australia y Nueva Zelanda. Pero más de uno, expertos y no en asuntos reales, cayeron en la confusión. Sin embargo, esta también fue una falsa alarma. Desperté y lo primero que vi fue la foto de un bebé en el Instagram de Royal Family y mi corazón se detuvo, tuiteó el lunes y Mayan Joy Duevar, la corresponsal de People. Gracias por ver el video.